Diario de Joan Gallardo, 28 de mayo de 2024. Querido diario, hoy mi hija Cleo cumple nueve años. Es un topicazo y de los gordos, lo sé bien, pero es que no me puedo creer que ya hayan pasado nueve años. Otros nueve así de rápido y ya será mayor de edad. Quién sabe, igual en esos nueve años más ya está viendo mundo por ahí, lejos de mi ala. Esto es sin duda lo peor de ser padre para mí al menos. Lo rápido que pasa todo y lo mucho que se desvirtúa el tiempo. Que Cleo tenga ahora nueve años y que yo esté a punto de cumplir 40 significa básicamente que he pasado un cuarto de mi vida a su lado y yo no tengo esa percepción. Tengo la impresión de que he estado muchísimo más tiempo que ese sin ella. Tengo la impresión de que he estado pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo sin ella que con ella. Y es que si por mí fuese, estaría mil años cuidando de ella. Yo me temo que pese a lo mucho que me sacio de ser padre, siempre va a terminar sabiéndome a poco. Pienso en mi vida antes de ser padre, antes de que mi hijo mayor cristian naciese hace casi 13 años ya. Y de verdad, de verdad, os digo con la mano en el corazón que no le veo la gracia. No le veo la gracia. Y eso que yo era de esos que supuestamente vivía a tope. Para cuando nació él, yo ya había hecho de todo y lo había vivido todo. Al menos todo lo que se supone que un joven tiene que vivir cuando te dicen eso de aprovecha ahora que eres joven, que un día no podrás. ¿Y qué queréis que os diga? Nada de aquello supera, por ejemplo, un paseo sin más junto a mis hijos un jueves cualquiera por la tarde en un lugar cualquiera. Ni se le acerca tan siquiera. Supongo que mi truco para sentir esta felicidad ha sido buscar mis cosas importantes en la vida y darlo todo por ellas, descartando fuertemente todas las demás cosas existentes. Es lo que me ha permitido tener toda la energía necesaria para ir consiguiendo todo lo que quería y que necesitaba. Yo hace mucho que descubrí el secreto, que es que todo tiene un precio y que no te puedes llevar el premio sin pagar ese precio. Desde entonces, desde que descubrí ese secreto y acepté que eso era así, me predispuse siempre a pagarlo gustosamente. Tanto es así que cuando decido ir a por algo, solo tengo ojos para buscar cuál es el precio a pagar por conseguirlo. No pienso en nada más. Pagar, pagar, pagar. Quiero pagar. Solo es cuestión de descubrir el qué y el cuánto. Y cuando lo descubro, pago, sin regatear ni gimotear. Si hace falta pongo propina, por si acaso. Siempre es mejor que sobre. Mi consejo. Busca tus cosas importantes. Decide aquello por lo que darlo todo y descarta todo lo demás. Bórralo de tu vida y del mundo si hace falta. Que tu mundo sea aquello que tú decidas. Porque si no lo haces, un día el tiempo habrá pasado. Y te prometo que pasará. Y te preguntarás, maldita sea, ¿por qué no fui a por esto? ¿Por qué coño esperé? ¿Por qué no me decidí? ¿Por qué me negué a pagar el precio? Y ojalá, ojalá de todo corazón, que no llegues a ese punto nunca. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.